Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. San Juan de Ávila, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, debemos admitir que el tiempo en el que vivimos le da una gran importancia a la salud. Podemos decir que hay un renovado interés por la salud en nuestra época. ¿Cuáles son las señales de este interés? Por ejemplo, las personas tratan de ser más conscientes de cuáles son los alimentos que consumen. Esto muestra una preocupación por comer saludable, por ejemplo. Mejoramos nuestras rutinas. Muchas personas han integrado el ejercicio físico dentro de su rutina. Otras personas se preocupan por mejorar la calidad de su sueño o de su descanso. En fin, hay muchas señales que nos hablan de la importancia que tiene la salud en nuestra época. También debemos admitir que se dan dos palabras para aquellos que vayan a tomar sus apuntes. Por ejemplo, puede ser en sus mismos aparatos celulares, manteniéndolos en silencio, ni más faltaba. Usted puede escribir porque aquí viene el primer dato interesante. Tenga en cuenta, tenga en cuenta por favor que en esta búsqueda de la salud tenemos exageraciones y tenemos también otra palabra que se llama fragmentación. Tenemos fragmentación, ya vamos a explicar en qué sentido lo decimos, y tenemos también exageraciones. Exageraciones, por ejemplo, son las obsesiones que algunas personas tienen. Él me comentaba, yo tengo un hermano que es psicólogo, yo soy el tercero de cuatro hijos, él es el número cuatro, y él me comentaba cómo va creciendo esto que se llama la obsesión compulsiva, las personas que tienen una preocupación obsesiva por muchas cosas. Y muchas veces esas obsesiones tienen que ver con la salud. Lavarse, por ejemplo, mucho las manos es una de las obsesiones típicas. O sea que se dan exageraciones, pero también se dan exageraciones en otro sentido. Hay personas que se preocupan muchísimo por la salud de su cuerpo, pero se preocupan mucho menos por la salud emocional, o por la salud mental, o por la salud espiritual. Inmediatamente viene a nuestra memoria aquello que dijo nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? O sea que uno puede caer en esa clase de exageraciones, esas son las exageraciones. Cuando nos volvemos obsesivos, cuando nos volvemos, diríamos, desequilibrados en el sentido de darle demasiada importancia a algo. Hay personas que realmente sufren mucho y están en muy buena salud, pero sufren mucho porque la salud se les ha convertido como en una especie de preocupación constante. ¿Qué es lo que queremos decir con esto de las fragmentaciones? La fragmentación consiste en desconocer que el ser humano tiene muchas áreas, pero que esas áreas están llamadas a tener una unidad, una armonía. Unidad, armonía, son palabras indispensables para la paz interior. Entonces, cuando caemos en estas fragmentaciones, puede que haya áreas de nuestra vida que están muy bien, pero otras áreas están muy mal. Y esta descompensación entre lo que está muy bien y lo que está muy mal, termina haciéndonos mucho daño. Podríamos decir que se produce una especie de desgarramiento interior. Por ejemplo, piensa en el caso de una persona que tiene muy buena salud financiera, la expresión se entiende sola, una persona que tiene muy buena salud financiera, pero tiene mala salud física. O qué pasa con otra persona que tiene buena salud física, pero tiene una salud emocional o afectiva completamente rota. Entonces, tenemos estos fenómenos de fragmentación. Lo que estoy presentando ahora como introducción, hermanos, es sobre todo para que nos acerquemos a la persona de Cristo. Porque lo más bello que vamos a encontrar es que Cristo nuestro Señor, Cristo el Señor, viene a traer a nuestras vidas una salud que podemos llamar 360 grados. Lo que Él quiere en nosotros es una salud realmente integral. Porque todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes y todo lo que tú puedes, tiene su fuente en Dios que es el Creador. Y tiene su remedio en Cristo que es el Redentor. Y tiene su fuerza en el Espíritu que es el Santificador. De modo que Dios nos ama todo. Dios ama todo nuestro ser. Dios ama nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra historia. Y sobre todo, ama nuestra eternidad. Entonces, por eso, la salud integral tiene que aprender a mirar todos esos aspectos. Y a recuperar la unidad interior. Esa hermosa unidad que Dios ha querido que nosotros, que cada uno de nosotros tenga. Hay personas que están rotas por esta fragmentación de la que hablé hace un momento. Hay personas que están rotas, pero ocultan esa fractura a los demás. Y lo que es más grave, se ocultan esa fractura a sí mismos. A través de procedimientos de anestesia mental. Y en esto, yo sé que ya entro en un terreno un poco polémico. ¿A qué llamamos anestesia mental? Llamamos anestesia mental a todas aquellas prácticas por las que la gente está buscando serenidad, tranquilidad o armonía, pero sin resolver en realidad los problemas, las tensiones, los desgarramientos que tienen. O sea, tú piensa, por ejemplo, el caso, esto se entiende mejor con ejemplos. Piensa, por ejemplo, el caso de una persona que tiene graves problemas, qué sé yo, con la esposa, con el esposo, con los hijos. Tiene graves problemas. Y esta persona busca tranquilidad. Y entonces entra a hacer ejercicios de relajación, de respiración, de meditación. Cosas que en sí mismas no son malas. Lo malo no es eso. Lo malo está en que si nosotros buscamos esa relajación, esa tranquilidad, esa serenidad, sin arreglar los problemas, no estamos en realidad preparando un mejor futuro, sino estamos preparando un desastre para el futuro. Esta es la, digamos, esta es la preocupación que yo tengo con respecto a eso que hemos llamado anestesia mental. Y por eso yo quiero invitarlos a que nosotros recuperemos la propuesta cristiana con toda su fuerza y con toda su belleza. Realmente Cristo no quiere que nosotros esquivemos el sufrimiento, sino que venzamos el sufrimiento. Sugerencia, escriba eso porque le conviene. Cristo no quiere que aprendamos a esquivar el sufrimiento, sino a enfrentar y a vencer el sufrimiento. Y eso precisamente es lo que nos revela la Santísima Cruz de nuestro Señor Jesucristo. La Cruz de Sufrimiento Enfrentado y Sufrimiento Vencido. Entonces aquí hay que hacer una pequeña anotación de tipo filosófico y religioso que nos va a ayudar mucho. Esa anotación es la siguiente. Mire usted que cada religión tiene como una inspiración fundamental. Y hay una religión o una filosofía, los especialistas discuten sobre si es religión o filosofía, que es el budismo. Es decir, aquella forma de vida, de pensamiento, que brotó del ejemplo de la vida y de los escritos de un hombre llamado Siddhartha Gautama, conocido como Buda. Pero la palabra Buda significa iluminado. O sea que realmente no es un nombre propio, es un apelativo de admiración y de excelencia hacia este hombre. La gran preocupación de Siddhartha Gautama es cómo evitar el sufrimiento, cómo quitar el sufrimiento de la vida. Y entonces de ahí vienen una serie de pensamientos que son las que los budistas, pensamientos que los budistas llaman las ocho preciosas verdades. Usted puede investigar sobre el budismo, es muy fácil en internet encontrar la página básica de Wikipedia, por ejemplo, es un buen punto de partida. Y usted encontrará esos puntos de partida, esas afirmaciones fundamentales del budismo. Y básicamente lo que nos va a decir Gautama Buda, lo que nos va a decir es que el sufrimiento proviene de la necesidad y proviene del deseo. Y para evitar el sufrimiento, para superar el sufrimiento, entonces hay que aprender a manejar la necesidad y hay que aprender a manejar el deseo. Los instrumentos para lograr esa victoria sobre la necesidad y sobre el deseo, para así vencer al sufrimiento, los elementos fundamentales son dos. Primero, hay unas prácticas ascéticas, es decir, ejercicios duros de autocontrol, de autodominio, y segundo, hay meditación. Entonces, en un monasterio budista se hacen las dos cosas, es decir, hay ejercicios duros, y cuando le digo duros es duros, muy fuertes, que se llaman ejercicios ascéticos, es decir, para que usted aprenda a dominar sus sensaciones, para que usted no se deje ganar, ni por el frío, ni por el calor, ni por el hambre, ni por el sueño, ni por la sed, ni por nada. Son ejercicios de autodominio. Pero además de esos ejercicios, es necesario, según Buda, hacer meditación. Cuando el budismo, a comienzos del siglo XX, empezó a ser difundido masivamente en nuestra sociedad occidental, entonces se dio un cambio, y es que resulta que la parte de ascetismo, por ejemplo, hacer unos ayunos brutales, pasar sin dormir muchísimo tiempo, soportar mucho dolor, aguantar una noche de invierno en descampado, para aprender, como dirían algunos aquí en Colombia, a curtirse, aguantar frío, pero, esos ejercicios ascéticos, parecían desde el principio muy difíciles de popularizar. Entonces, lo que a nosotros nos ha llegado, con las escuelas de yoga, de pilates, de meditación, lo que a nosotros nos ha llegado, es básicamente un budismo aguado. El budismo que nosotros tenemos es budismo aguado, porque el budismo, budismo, es una cosa durísima, una cosa durísima, yo conocí, por ejemplo, monasterios budistas en Taiwán, y conocí monasterios budistas en Macau, que tienen una práctica religiosa bastante amplia, es más difícil encontrar lo mismo en la China continental. Y yo me acuerdo, ver lo que significa para esta gente, su práctica budista, es que, le repito, son unos ejercicios brutales, unas cosas durísimas. Ahora, también hay que anotar que los monjes, no todos los monjes budistas son monjes de por vida. Para muchos de ellos, el tiempo de servicio en el budismo, es algo parecido a lo que nosotros tenemos en el servicio militar, es una cosa así. Pero el hecho es que ellos practican eso. Un país donde esto se vive masivamente es Myanmar, que antes llamábamos Birmania. En Myanmar esto se vive así. Entonces, a nosotros nos llegó aquí, en Occidente. Occidente, ¿qué significa? Europa y donde Europa ha tenido influencia. Eso es lo que significa Occidente. Entonces, por ejemplo, América Latina, pues es de alguna manera parte de la civilización occidental. Australia, Canadá, por supuesto la misma Europa, todo eso corresponde a lo que llamamos Occidente. Entonces, a nosotros en Occidente, nos llegó un budismo, pero nos llegó un budismo aguado, nos llegó un budismo rebajado. Es decir, un budismo sin la parte incómoda, un budismo sin la parte dura. Eso fue lo que a nosotros nos llegó. Si usted mira, por ejemplo, un personaje que es muy famoso en nuestra época, por supuesto es el Dalai Lama, que se supone que es algo así como la cabeza visible de una gran parte del budismo. Si usted mira lo que ha vivido el Dalai Lama y lo que vive, quiero decir, el Dalai Lama, la manera como él vive, esos son dos horas de meditación en soledad por la mañana, dos horas por la tarde, ayunos, no sé cada cuánto tiempo. Él, a su manera, no que yo esté de acuerdo con la religión de él, pero le estoy contando lo que él vive. Ese señor, ese sí vive el budismo, budismo. Pero a nosotros lo que nos venden, lo que hay por aquí en una cantidad de locales donde le dicen a usted yoga y le van a enseñar meditación y le van a enseñar todas esas cosas, lo que hay por ahí realmente es un budismo aguado. ¿En qué sentido aguado? En que las dos herramientas del budismo son la ascesis y la meditación. Pero como es muy difícil poner a la gente realmente a hacer penitencias y ayunos y ascesis, entonces nos dejaron solo con la meditación. ¿Y el efecto cuál es? El efecto es de anestesia. El efecto es que la gente no está enfrentando sus verdaderos problemas. No estamos. Óigame las cosas que no estamos enfrentando, porque esto tiene que ver con lo que luego vamos a comentar en breves minutos sobre Jesucristo. No estamos enfrentando nuestras verdaderas heridas. No estamos enfrentando nuestros verdaderos miedos. Este fin de semana estaba en una jornada muy bonita en un grupo de oración en Bucaramanga. Me encontré con un amigo psicólogo dedicado a esto, de dar conferencias. Y me decía, he tenido que preparar un paquete especial de conferencias sobre el tema del miedo, porque la gente no está enfrentando sus miedos. Entonces, el problema que tienen estas anestesias mentales es ese, que nos convierten en fugitivos de nuestra propia realidad. Nos volvemos personas en permanente huida. Entonces, una persona que no se siente amada y que tiene una terrible frustración, una persona que siente que ha fracasado como madre o que ha fracasado como padre, una persona que siente miedo hacia el futuro o hacia su vejez, fácilmente le echa una densa capa de anestesia encima. Entonces, a través de un ejercicio de relajación, de respiración y de todo aquello, y le repito, no es que eso esté mal, lo que está mal es que lo estamos usando para, ¿para qué? Para huir, para esquivar. Y ese es un grave problema. Solo le voy a dar dos ejemplos de por qué es un grave problema. Resulta que cuando una persona, por ejemplo, no ha enfrentado sus heridas, sus carencias o sus miedos, cuando no ha enfrentado eso, y esa persona empieza a tomar decisiones que implican otras vidas, tarde o temprano lo que usted lleva adentro, el cargamento que usted lleva adentro sale porque sale. Y esa es la epidemia de divorcios que tenemos hoy. Que la gente se mete en un compromiso que se llama noviazgo. Y dentro de ese noviazgo entrega su cuerpo, entrega su corazón, hasta se embaraza y eventualmente se casa o no se casa. Y la persona entrega y se compromete. Pero un momento, ese hombre o esa mujer realmente ha solucionado, ha enfrentado sus miedos, sus carencias, sus heridas, ¿las ha enfrentado? No, no las ha enfrentado. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que la vida, al final, lo desnuda a uno. Y usted puede correr todo lo que quiera, pero si hay una cualidad que tienen los problemas es que corren más rápido que uno. De manera que usted puede correr, usted puede huir, y usted puede creer que lo está logrando, pero un día usted se casa y en su matrimonio sale una verdad, esa verdad que ni usted mismo conocía de lo anestesiado que estaba. La anestesia no es sólo lo del budismo, no me tomen a mal. La anestesia también es vivir en el ruido permanente. La anestesia también es vivir distraídos todo el tiempo. La anestesia también es llenarnos de trabajo hasta la coronilla, estar siempre ocupados. La anestesia se parece a la famosa rueda de la que hemos predicado muchas veces, es decir, producir, consumir, y entretenerse o distraerse. Y uno vive en esa rueda y en esa rueda uno está permanentemente ajeno, alienado de sí mismo. Pero, ¿qué pasa? Que usted se casa y ahí va a salir su verdad, ahí va a salir su miedo, ahí va a salir su inseguridad, ahí va a salir su egoísmo. Entonces, lo que usted no ha enfrentado, resulta que a la esposa suya sí le va a tocar enfrentarlo. Lo que usted no ha enfrentado. Yo he visto papás que empiezan a darse cuenta de los miedos que tienen ellos cuando empiezan a ver los miedos que tienen sus hijos o sus hijas. Entonces, ese es el peligro, ese es el peligro que tenemos cuando nosotros caemos en las distintas anestesias mentales. Ya se trate, por ejemplo, de este tema, llamémoslo espiritual, esas meditaciones y esas cosas. Yo le veo mucho peligro a eso y lo repito por última vez, no es por la práctica en sí misma, no es por eso. Es porque tú estás haciendo eso y no estás enfrentando lo que tendrías que enfrentar. Bueno, entonces cerremos esta primera parte. La conferencia tiene tres partes. Esta primera parte era la introducción. La segunda parte se refiere a la persona de Cristo y la tercera parte se refiere a qué podemos hacer nosotros. Esas son las tres partes de la conferencia. Introducción, qué trae Cristo y qué podemos hacer nosotros. Entonces cerremos la introducción. ¿Qué hemos dicho en la introducción? Hemos dicho que hay un interés renovado por la salud, pero que ese interés renovado tiene dos problemas y es que tenemos exageraciones, desbalances y tenemos también fragmentación. Con el agravante todavía de que la fragmentación la disimulamos, ¿cómo la disimulamos? Con capas de anestesia mental. Una muy popular y yo sé por qué digo lo que estoy diciendo, una muy popular es todo eso de la meditación que se ha convertido casi en una obligación. A mí me aterra cuando amigos míos que son jóvenes profesionales dicen que en su empresa los llevaron a un retiro. Entonces uno dice un retiro, bendito sea Dios, hubo conversión, gloria a Dios. No, el retiro no tenía nada que ver con Dios, no tenía nada que ver con Cristo. El retiro era para enseñarles a hacer meditación, a hacer focusing, a centrar su atención, aprender a respirar, aprender a mantener la columna derecha, aprender... Mire, si todo eso se hiciera de una manera neutra y sin otros intereses no sería tan malo. Usualmente va revuelto con otros intereses. Si fuera solamente eso no sería tan malo. Pero de todas maneras hay un problema grave y ese problema es el que hemos denunciado y es que no estamos enfrentando nuestros miedos. ¿Cuáles son las tres realidades humanas que necesitan más profunda sanación? Desde el punto de vista emocional, mental, intelectual, espiritual. Las tres realidades que necesitan más atención son nuestras heridas, nuestras carencias y nuestros miedos. Eso es lo que requiere esto que llamamos en nuestra Santa Iglesia Católica sanación interior. heridas, carencias y miedos. Y resulta que si usted le echa una capa de anestesia entonces usted mismo ni siquiera conoce sus carencias, ni siquiera conoce sus heridas y ni siquiera conoce sus miedos. Pero el problema es que si los van a conocer otros. ¿Otros cuáles? Pues los van a conocer su esposo, su esposa, sus hijos, sus hijas y esto es realmente grave porque llegamos como ignorantes a tomar las decisiones más serias de la vida. Por eso creo yo que sería muy bello sería muy bello y es posible, o sea, no es un sueño, no es una utopía. Muy bello que nosotros realmente entráramos en un conocimiento más serio de nosotros mismos y si de veras vamos a tomar decisiones que todos las tendremos que tomar un día, decisiones como por ejemplo eso, ¿qué voy a hacer con mi vida? Si me voy a casar, no me voy a casar, etc. Antes de tomar esas decisiones sanarse, sanarse, realmente experimentar salud. Oiga, qué hermosura para una chica, es que yo pienso lo que vale una vida humana, qué hermosura para una chica tener la certeza de que ese novio, ese futuro esposo es una persona sana, es una persona sana, es decir, sé sobre qué vas estoy construyendo esta vida que vamos a empezar, este hogar que vamos a empezar. Qué alegría para ese hombre sentir esta mujer es una mujer sana. En la Biblia sano significa siempre sanado, porque el que no haya tenido ninguna herida, ninguna carencia y ningún miedo, es muy difícil que exista. Entonces, en la Biblia cuando nosotros hablamos de sano, siempre decimos sano es el sanado. Qué hermoso para un muchacho de saber, esta es una chica sana. Sana, ¿por qué? Porque es de muy buena familia y es una familia bien. Eso puede ayudar, pero la razón principal por la que creo que es sana es porque yo veo que el Señor la ha sanado. Bueno, pasemos a Cristo. Fíjate que la lógica del tema nos va llevando hacia Cristo. ¿Cuál es la perspectiva de Cristo? ¿Qué trae Cristo dentro de este enfoque de la salud integral? ¿Qué trae Cristo cuando hablamos de esa salud que tiene que ser todo lo que hemos dicho, emocional, afectiva, mental, espiritual, corporal también? ¿Qué trae Cristo? Bueno, primer punto. Nos damos cuenta en los santos evangelios que Cristo mira a todo el ser humano y nos damos cuenta que a Cristo le interesa todo el ser humano. Todo el ser humano. Toda la persona humana. ¿En qué sentido? Vemos en la Biblia, vemos en los evangelios expresiones de compasión de Cristo. ¿Por qué? La gente tiene hambre. Por ejemplo, en Juan capítulo 6 llevan tres días conmigo. Tres días conmigo. Ya se les deben haber acabado los alimentos. Yo no los voy a despedir así se me van a desmayar. O sea, piensa tú la ternura de este hombre que siente el hambre de nosotros. Es algo físico. Es algo físico. Y Cristo se preocupa por el hambre de los otros. Una gran parte de su ministerio fue sanar dolencias físicas. Paralíticos, ciegos, sordos, leprosos, le rodeaban continuamente. Ahí estaba él derramando su amor, su poder, su bendición, sobre todas estas personas. Hasta el punto que realmente se puede decir que los enfermos eran indudablemente predilectos del Señor. Predilectos del Señor. Y grandes santos que yo respeto, que admiro muchísimo, como San Pedro Claver que atendió a tantos enfermos entre los esclavos negros. O como por ejemplo San Camilo de Lelis, el fundador de los ministros de los enfermos que la gente llama los Camilos, San Camilo de Lelis, eran personas que se sentían privilegiadas de servir a la población a la que Cristo le gastó más tiempo. Porque Cristo se gastó, se desgastó por ellos. ¿Y le preocupaba a qué? Todo, todo. A Cristo le preocupaba todo. Entonces vemos en la parte física que ayudó a mudos, ciegos, sordos, paralíticos, leprosos. Pero el mismo Cristo también se compadece de la ignorancia de la gente que es otra forma de carencia, que es otra forma de enfermedad, que es otra cárcel. La ignorancia es una carencia. Hace poco el Evangelio en la Misa nos estaba presentando una escena muy tierna donde Cristo se va con sus apóstoles y les dice vayámonos a un lugar tranquilo y apartado porque eran tantos los que iban y venían dice la Biblia que ni siquiera les quedaba tiempo de comer. Pero la gente dice el Evangelio la gente vio hacia donde iba él y se fueron corriendo él iba a embarcar se fueron corriendo corriendo y llegaron allá y cuando este desembarcó para hacer sus únicas vacaciones son las únicas vacaciones que tomó Cristo no se las dejaron tomar cuando Cristo llegó a sus únicas vacaciones que iba a tomar con los apóstoles estaba ahí la cantidad de gente y entonces dice Cristo me duele me compadezco de esta gente son como ovejas sin pastor y que dice se puso a enseñarles con calma o sea que Cristo se compadece también de que la gente no sabe ni la dignidad que tiene ni el valor que tiene ni la gravedad del pecado ni el poder de la gracia la gente no sabe quien es Dios la gente no sabe que es el reino de Dios y por eso viven como viven porque desconocen su dignidad desconocen el auxilio divino han sido engañados miserablemente por el espíritu del mal por eso Jesucristo se compadece de la ignorancia de ellos donde se ve que Cristo tiene esa capacidad de también atender la miseria que podríamos llamar miseria intelectual hay un pasaje de la Biblia que yo quisiera que ustedes tuvieran ahí en sus apuntes es el capítulo cuarto de San Lucas a la altura del versículo 15-16 aparece aquel famoso pasaje en el que Cristo describe su propia misión y mira las palabras que utiliza Cristo él toma las palabras que venían del profeta Isaías y las hace suyas desenrollando el libro de Isaías leyó el pasaje donde dice el espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres la vista a los ciegos la libertad a los cautivos para anunciar el año de gracia del Señor eso está completo en el capítulo cuarto del evangelio según San Lucas ahí está y ese fue Cristo fíjate como aparece ahí lo físico lo espiritual miremos por ejemplo la compasión de Cristo hacia lo espiritual hacia esa parte espiritual de las personas es algo realmente conmovedor como Cristo se da cuenta del daño que hace el demonio en las personas podemos decir que todos los exorcismos de Cristo son en primer lugar fruto de su incalculable amor por nosotros a él le duele vernos prisioneros del demonio le duele le duele eso en alguna ocasión le presentaron una mujer que estaba agobiada por un demonio el cual la hacía mantenerse encorvada Cristo ve a esta mujer que parecía tener solo una dolencia física pero aquí viene otro elemento del nuestro señor y su ministerio de sanación él ve lo que nadie ve él ve lo que nadie ve para la gente estará simplemente una pobre señor una pobre señora jivada o encorvada para Jesús no él se da cuenta hay una causa espiritual de esto aquí hay más esto no es solamente problema de columna esto no es una escoliosis severa no 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 aquí hay algo grave aquí hay algo grave aquí está el demonio y entonces Jesús expulsa al demonio y por primera vez en 18 años esta mujer se puede estirar por primera vez puede volver a ver el cielo por primera vez puede volver a ver a la cara a su prójimo es decir Cristo le devolvió el cielo y el prójimo a esta mujer es increíble la salud espiritual que le trae pero uno de los pasajes que es central para descubrir el corazón de Cristo en este ministerio de esta nación es en aquella famosa escena en la que le bajan a Cristo un paralítico porque hubo que quitar una parte del techo y le bajan a Cristo un paralítico y lo ponen delante de él y una vez más lo que podía ver la gente era solamente la parálisis física pero los ojos de nuestro Señor Jesucristo los ojos de Cristo ven lo que nadie ve Cristo se dio cuenta paralítico y todo como está su cuerpo peor y más grave está su alma y por eso las primeras palabras que le dice Cristo a este paralítico son ¿qué le dijo? tus pecados te son perdonados le trae la salud espiritual o sea que la salud espiritual alude a dos cosas alejar la perturbación del demonio y traer el perdón a nuestras vidas esa es salud espiritual y Cristo trae esa salud espiritual así como trajo salud intelectual iluminando con la verdad de su palabra a las multitudes así como trajo salud física pero si uno lee con más detalle encuentra cosas de una ternura tan grande que le hacen entender que Cristo también está sanando el aspecto emocional de las personas es algo muy hermoso recordemos dos pasajes aquí primero en alguna ocasión está el comiendo en casa de un fariseo y una mujer conocida como pecadora pública se acerca esta mujer tiene un gesto de exquisita y muy intensa ternura y afecto con él llorando conmovida humedece con sus lágrimas los pies del Señor los seca con sus cabellos y los cubre de besos la escena ya sería supremamente extraña para nuestra cultura pero en la cultura semita en la cultura propia de la Biblia era un escándalo a la décima potencia porque resulta que los pies tienen un sentido y un significado afectivo incluso erótico bastante fuerte usted lo puede ver por ejemplo en el libro de Ruth como Ruth cuando está en ese proceso de acercarse a Boaz una de las cosas que hace sin tocarlo es acostarse hacia los pies de él los pies tienen una connotación muy especial y en Isaías capítulo 6 la el texto hebreo lo que dice es que los querubines que volaban los que cantaban el santo así como nosotros los estábamos cantando el santo hace un rato los querubines resulta que con un par de alas tenían tres pares de alas y con un par de alas dice se cubrían los pies y tú miras la nota que trae por ejemplo la Biblia de Jerusalén y está indicando no solo los pies y las piernas sino también lo que sería la zona propia de la intimidad la zona propia de los genitales entonces los pies tienen una connotación muy fuerte en la cultura semita muy fuerte eso de que alguien acaricie los pies eso es prácticamente una declaración afectiva es una declaración erótica podríamos decir no estoy exagerando nada esto es fruto de estudios sobre el tema entonces que pasa que esta mujer se acerca a Cristo y le da el amor y le da el amor que le puede dar le da el amor que ella sabe dar porque ella no sabe amar de otra manera y lo que ella ha encontrado en toda su vida lo que ella ha encontrado al dar amor es que ha sido usada eso es lo que ella ha encontrado que su amor ha sido una moneda de uso de compra y de venta de modo que cuando ella se acerca a Cristo y le da amor como ella sabe dar amor como le nace dar amor Cristo no se escandaliza Cristo no la rechaza Cristo no la repudia o sea yo quiero que tomemos conciencia de la infinita delicadeza de nuestro Señor Jesucristo en el mundo emocional de las personas porque eso es lo mismo que Él puede hacer contigo y conmigo porque no cabe duda que lo más delicado lo más tierno y por consiguiente lo más vulnerable de cada uno de nosotros es siempre el universo afectivo que hace Cristo le acepta el gesto le acepta el cariño Él se da cuenta que eso es lo único que ella tiene Él se da cuenta que eso es lo único que ella conoce por supuesto la respuesta que le da Cristo es en una clave totalmente distinta ella da ese amor que tenía esa ambigüedad medio afectiva medio emocional incluso ya dijimos con un toque casi erótico ella da lo que ella puede dar Cristo se lo recibe pero le responde a un nivel distinto la respuesta de Cristo porque el fariseo que estaba ahí decía para sus adentros ay si este fuera profeta sabía que clase de mujercita se nos metió quien fue el que no trancó esa puerta como la dejaron pasar ese era el fariseo y entonces Jesús le dice tengo algo que decirte si dos debían dinero y uno debía muchísimo y otro poquito y ambos les perdonaron quien crees que amará más y el fariseo dijo pues al que le perdonaron más y Jesús a partir de ahí le da una enseñanza y le cuenta lo que ha sucedido en esa mujer ella se ha sentido por primera vez aceptada sin ser usada o sea usted piense lo que significa gracias a Dios tenemos buen número de mujeres aquí que están entendiendo mejor que yo estas palabras usted sabe lo que es sentirse por primera vez amada sin ser usada usted sabe lo que es sentirse por primera vez aceptada sin manipulación sin segunda agenda sin otras intenciones o sea usted imagínese lo que sintió esa mujer eso fue como si amaneciera en el corazón de ella y ese amor de Cristo que amanece en el corazón de ella tiene un rostro hermoso que es un rostro de perdón ella se siente perdonada ella se siente entendida se siente perdonada Cristo nunca manda a la gente a que siga pecando ese si es una esa si es un error muy grande que hoy se está cometiendo algunos predicadores están cometiendo ese error y algunos teólogos que están diciendo no Cristo te acepta Cristo te acepta tranquilo tranquilo que Cristo te acepta Cristo nos acepta a todos razón tienen si Cristo nos acepta a todos pero que pasa después de que nos acepta nos deja iguales no entonces por eso una de mis frases favoritas la repito con bastante frecuencia no se si demasiada Cristo me acepta como soy pero no me deja donde estoy entonces esta mujer llegó a donde Cristo con lo que ella tenía con lo que ella tenía que más tenía eso era lo que ella sabía y esa delicadeza de Cristo de no regañarla de no maltratarla de no humillarla de no hacerla quedar mal incluso de defenderla la defendió yo quiero preguntar cuantas veces alguien la había defendido a ella cuantas veces estudiando cultura judía de la época uno aprende una cosa que a mi me dejó realmente conmovido por las prácticas de machismo económico en el mundo judío la pérdida del varón en una casa dejaba completamente desprotegidos a la viuda y a los hijos por eso la Biblia habla tanto del amor y del cuidado que hay que tener del huérfano y de la viuda porque son los desprotegidos por excelencia pero lo que muchas veces no te han dicho es que la realidad de muchas de estas mujeres viudas y de muchas hijas de viudas era la prostitución porque no había francamente otra manera de ganar nada de tener ningún dinero entonces esa comprensión de Cristo esa delicadeza de Cristo esa manera de aceptar lo que la mujer le podía dar pero al mismo tiempo eleva al mismo tiempo eleva el lenguaje aquí lo que está sucediendo es un momento de perdón y un momento de gracia es decir es increíble la madurez psicológica afectiva emocional de Cristo es una cosa increíble esa manera como él puede tener tan cerca por ejemplo la realidad vulnerable de esta mujer tratarla con ese respeto y al mismo tiempo ayudarla a elevar su dignidad es algo precioso ustedes recuerdan que algo muy parecido sucedió en el caso de la adúltera de la que se habla en el capítulo octavo de San Juan ahí sucede exactamente lo mismo para la gente ya ella no tiene nombre para la gente ella es la adúltera la adúltera hay una frase muy bonita que les puede servir para las cinco personas que están tomando apuntes les puede servir esa frase la frase dice de esta manera el diablo conoce tu nombre pero te llama por tu pecado el diablo conoce tu nombre pero te llama por tu pecado porque el diablo quiere que tú te vuelvas uno solo con tu pecado entonces esa mujer ya no tiene nombre ¿cuál es el nombre de ella? la adúltera la adúltera la adúltera lo que es no supiera yo la adúltera que es si yo mismo adulteré con ella entonces adúltera eso que acabo de decir es una meditación de un padre de la iglesia ¿cuántos de los que querían apedrearla habían pecado con ella? es que esa es la injusticia de la vida entonces el diablo ¿cómo es la frase? el diablo conoce tu nombre pero te llama por tu pecado y luego viene la otra parte Cristo conoce tu pecado pero te llama por tu nombre Cristo sabe lo que tú has sido Cristo sabe lo que yo he sido Cristo conoce nuestro nombre pero cuando Cristo capítulo 11 de San Juan resurrección de Lázaro cuando Cristo va a resucitar a Lázaro no dice que salga el muerto ¿cierto? ¿qué hizo? Lázaro para Dios cada uno de nosotros es único tiene un nombre único tiene un rostro único tiene una historia única otro pasaje precioso es después de resucitado cuando él se encuentra con María Magdalena y cuando le habla con el término genérico mujer ella no le reconoce y dice San Agustín en una bella meditación pero cuando la llamó por su nombre María ahí ella si pudo reconocerlo entonces es muy importante que uno quiera su nombre están ustedes traumatizados con su nombre no me respondan por favor hay mucha gente traumatizada con su nombre más de la que usted cree mire entonces es importante que usted sepa que su nombre su nombre su nombre es dulce en la boca de Jesús su nombre es amable su nombre es bello y Jesús nos llama por nuestro nombre entonces le repito la frase completa el diablo conoce como es tu nombre pero te llama por tu pecado Cristo conoce tu pecado pero te llama por tu nombre y eso es lo que sucede aquí eso es lo que sucede aquí como Cristo le devuelve la dignidad a estas personas esa delicadeza con la que trata la adultera Jesús no dijo el nombre de la adultera pero tampoco la llamo adultera te diste cuenta mujer le dice mujer nadie te ha condenado ninguno señor yo tampoco te condeno no peques más o sea es una sanación emocional espiritual tan increíble y que diremos del caso de la samaritana usted podría contar quien de nosotros hermanos podría llevar la cuenta completa de las heridas que llevaba ese corazón no hace mucho me decía una amiga refiriéndose a una cantidad de cosas terribles que le han pasado me preguntaba en pregunta retórica cuantas veces se puede romper un corazón pobrecita pobrecita está sufriendo mucho bueno ahí Dios va haciendo su obra pero me decía eso cuantas veces se puede romper un corazón entonces la Biblia tiene una pequeña respuesta para eso en el capítulo cuarto de San Juan que es la historia de la samaritana cuantas veces se puede romper un corazón es la pregunta y ella se le había roto el corazón cuantas veces cuantos hombres llevaba ya en su vida y este Jesús llega ahí con esa delicadeza de nuevo tengo que apoyarme en las palabras de San Agustín esa delicadeza de Jesús como empieza a despertar en ella que conocía todos los manuales de sexología que había en Sicar por eso a mí me da rabia cuando los problemas de pareja empiezan a tratarlos únicamente desde la sexología es decir como si todo fuera gimnasia entrenamiento técnica cuando la gente lo que necesita es ser escuchada entendida amada aceptada una buena conversación mire uno de sacerdote sobre todo en el caso de la mujer uno escucha cosas que a uno le parten el alma el nivel de frustración afectiva y sexual que tienen una cantidad de mujeres es brutal y ese nivel de frustración no es porque su cuerpo no pueda responder al placer el cuerpo de esa mujer podría responder a toneladas de placer si fuera el caso pero es que ese no es el problema de ella el problema de ella es que ella quisiera un esposo con el cual conversar más tiempo con el cual reír juntos con el cual hubiera una caricia con el cual pudiera volver el romance el romance y mientras tanto lo que se le está inyectando a niños jóvenes y adultos es nuevas técnicas de sexo nuevos juguetes sexuales nuevas sex shop es una desgracia es una desgracia desgracia ¿por qué? porque vamos aquí a demonizar vamos a demonizar el sexo no claro que no no demonizamos el sexo pero parece demasiado triste que a personas que están solas necesitadas de ternura y de romance lo único que se les habla es de técnicas de orgasmo que tristeza que tristeza usted piense lo que sería eso en otras circunstancias cambiemos sexo por ejemplo por comida entonces una persona que llegara mira figúrate que estoy muy triste cómete este tamal pero es que de verdad estoy muy triste otro tamal por favor entonces es a llenar a las mujeres de tamales y tamales tamales sexuales es a llenar a las mujeres de tamales sexuales mire como trata Cristo mire como trata Cristo a la gente y nos dice San Agustín capítulo cuarto de San Juan mire como trata Cristo a esta mujer aparece un condicional usted parta de la base de que el modo condicional es rarísimo en la lengua griega yo no soy experto en griego pero si sé es rarísimo el modo condicional o hipotético es rarísimo en la lengua griega y resulta que pues ese evangelio lo tenemos en griego obviamente y resulta que el condicional está en griego si conocieras el don de Dios es como si le dijera mira tú tienes toda la experticia sexual tienes toda la experticia del enamoramiento pero si tuvieras idea de lo que te estás perdiendo del amor verdadero que te estás perdiendo oiga y le hace todo un camino le hace toda una catequesis a esta mujer oiga y la va llevando hasta que llega el momento en el que ella sale de su prisión sale de lo que era su mundo el único mundo que ella conocía resumamos entonces que podemos decir sobre Cristo podemos decir lo siguiente podemos decir que Cristo ama a todo ser humano y en todas sus dimensiones permíteme que subraye esta frase Cristo ama todas las dimensiones de tu vida por ejemplo para los que son casados Cristo ama también la dimensión de intimidad de ustedes porque es que hay gente que cree que Cristo únicamente ama la parte religiosa de mí es decir que mientras yo me porte bien y esté rezando entonces ahí está Cristo sonriendo pero ya cuando se acaba esa parte entonces ya Cristo no aparece en mi vida Cristo Cristo ama tu vida profesional Cristo ama tu vida sexual Cristo ama tu vida afectiva Cristo ama tu vida corporal y que significa que la ama que significa que la ama que quiere que esa parte de ti llegue a plenitud según el plan de Dios no según las mentiras del mundo no según las mentiras de Satanás que llegue a plenitud según el plan de Dios entonces que te estoy invitando a que cada área de tu vida tú la pongas en la presencia de Dios para que tú le digas Señor sana mis finanzas Señor sana mi carrera mi vida profesional está vuelta a un desastre mi vida laboral solo me vuelve un nudo de miedos y de resentimientos y de rabia hay muy mal ambiente en mi trabajo Señor sana Señor sana mi vida laboral sana mi cuerpo sana mis recuerdos ¿por qué tenemos derecho a orar así? ¿por qué? porque tenemos la certeza de que Cristo ama todas todas las dimensiones ¿y eso de dónde sale? de que solo hay un creador no hay dos creadores había un problema en aquellos filósofos que fueron tan cercanos a San Agustín y él fue parte de su modo de pensamiento los maniqueos los maniqueos decían que había dos creadores un creador para todo lo corporal y sensual y otro creador para todo lo intelectual y religioso y espiritual no nosotros solo creemos en un creador eso es lo que decimos en la misa creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible y eso también significa todo lo que es visible en ti y todo lo que es invisible en ti o sea que Cristo acepta este cuerpo de tal ego que yo tengo si si Cristo ama Cristo ama lo que tú eres en todas las dimensiones de tu ser esto es muy importante y es profundamente sanador porque lo que sufre la gente por no sentirse aceptada es una cosa que no tiene nombre es algo realmente impresionante pero la manera de que uno pueda empezar a aceptarse es sentirse aceptado y para eso no hay como el amor de Jesús que más nos enseña Cristo para terminar esta segunda parte que más nos enseña Cristo que el sana con poder la última cita que quiero compartir con ustedes en esta segunda parte de la charla está en Lucas capítulo 6 de él salía una fuerza que los curaba a todos y yo les tengo una gran noticia ese Cristo vive en el sagrario y vive en los sacramentos haga usted la prueba por favor haga usted la prueba haga la prueba de visitar al Santísimo con frecuencia no se preocupe demasiado de que es lo que tiene que decir o como se tiene que presentar simplemente trate de mantener su pensamiento cerca del Señor llámelo con amor y quédese este es el patrocinador y quédese quédese con él sabe lo que usted va a experimentar sabe lo que usted va a sentir sanación sanación quiero recordar aquí una historia que conté en otro lugar es la historia de esto me sucedió en Irlanda en la época en que estaba haciendo mi doctorado resulta que durante un tiempo empezó a ir a nuestra iglesia yo vivía en una parroquia yo vivía en la parroquia de los dominicos en el centro de Dublín y resulta que empezó a acercarse y a llegar a la iglesia un mendigo que parecía tener además como unos trastornos mentales yo no sabría decir que le pasaba era una persona lamentablemente en un grado de postración y también en un grado de desaseo pero inconcebible es que se sentía a muchos metros perdón que tenga que ser tan gráfico pero luego también fueron llegando otros y un día hago yo una pregunta a uno de los dominicos de allá y le digo ¿por qué estas personas vienen tanto aquí? y me dice este fraile dominico irlandés con gran sabiduría porque es el único lugar de donde nadie los echa es el único lugar tienen sus problemas económicos de drogas problemas mentales los que sea el único que los recibe el único que no los echa es Jesús y yo te quiero invitar a que tú hagas esa experiencia hagas la experiencia de acercarte sobre todo al sagrario te repito no es tanto de muchos pensamientos es simplemente dejarte bañar por su amor por su gracia por su presencia es simplemente sentirte aceptado y amado aceptada y amada es algo bendito es algo maravilloso pasemos a la tercera parte que nos corresponde entonces a nosotros algunas sugerencias prácticas mis hermanos para ir cerrando esta reflexión y quizás dar espacio si hubiera algunos comentarios o preguntas por unos breves minutos que nos corresponde a nosotros lo primero y como me alegra que estemos en la jornada mundial de los enfermos como me alegra lo primero mis hermanos es descubrir la enfermedad como una oportunidad para la gracia la enfermedad es una oportunidad ¿por qué? porque la persona en su debilidad y la enfermedad nos vuelve débiles ¿de dónde viene la palabra enfermo? pues viene del latín infirmus infirmus es el que no tiene firmeza el que está débil entonces la persona enferma pues a nadie le gusta estar enfermo pero la persona enferma y esto vale también para la parte mental afectiva y todas la persona enferma ya tiene a medio vencer varios de los principales obstáculos que solemos tener frente al evangelio ¿qué es lo que nos vuelve más resistentes al evangelio? ¿qué es lo que vuelve tan lento nuestro caminar hacia el evangelio de Jesús? la soberbia la autosuficiencia el creer que uno puede solo el creer que uno no necesita el creer que eso es para otros como muchas veces ha pasado y como me duele cada vez que se dice como muchas veces ha pasado cuando los hombres dicen eso tanto rezo es para esas viejas viejas beatas viejas rezanderas ese desprecio autosuficiente y arrogante a la mujer de fe es una injusticia terrible y eso nos aparta del evangelio pero ¿qué pasa? que la enfermedad te vuelve débil y en la debilidad las personas empiezan a abrir el corazón mira en el salmo 51 hay algo impresionante que dice David David dice un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecies ¿por qué eso? porque cuando uno se siente fuerte cuando uno se siente firme firme por la plata que tiene por la inteligencia que tiene los amigos que tiene la juventud la belleza que tiene o lo que sea porque cada uno trata de apoyarse en algo cuando uno se siente fuerte es como si uno estuviera blindado yo eso no necesito yo eso no necesito otros que vayan por ahí decía un ateo en su página nadie necesita pastor a menos que se crea oveja así todo petulante todo petulante pero ¿qué pasa cuando llega la enfermedad? la enfermedad te agrieta la enfermedad te agrieta y la enfermedad por esas grietas permite que entre luz porque es que tú estabas tan cerrado como decimos en Colombia estabas cerrado y tapiado estabas tan cerrado y tan tapiado que la luz de Dios no podía entrar pero cuando te empiezas a agrietar ¿cuál es la señal de que uno se empieza a agrietar? le crujen las rodillas cuando uno se empieza a agrietar y aquí hay varios que son crujientes a mí no me vienen con cuentas entonces cuando uno se empieza a agrietar por esas grietas entra la luz por esas grietas entra la gracia mira la gracia de Dios siempre se ha comparado con un río el correr de las acequias alegra la ciudad de Dios la gracia siempre se ha comparado con un río el río de la gracia ¿cómo va a entrar si tú estás impermeable? ¿y por qué estás impermeable? porque te sientes fuerte inteligente con plata tengo todo controlado todo bajo control toda mi vida está controlada todo está dominado así es muy difícil que Dios haga nada la enfermedad es una oportunidad no puede ser coincidencia que en los santuarios por ejemplo en Lourdes que aquí estamos recordando hoy sucedan tantas conversiones es eso es que cuando ya vas agrietadito por las grietas va entrando luz y va entrando el agua de la gracia ¿cuándo se convirtió San Agustín? mira San Agustín se convirtió sobre los 30 años de edad ¿y qué pasó antes de los 30 años de edad? que él sentía que era demasiado inteligente demasiado exitoso demasiado fuerte demasiado ilustrado mira era tan petulante San Agustín que cuando él tenía esta anécdota muy conocida cuando él tenía como unos 20 años la mamita que sabía que él era experto en asuntos de letras y oratoria porque él siempre brilló por eso la mamita le regaló una biblia con la esperanza pobrecita la mamita con la esperanza de que él leyendo biblia pues por lo menos pudiera dar un paso al rato le dice Agustín Cicerón escribe mejor que la biblia y hasta ahí llegó su lectura de la biblia o sea fíjate como uno se endurece uno es duro porque uno se siente fuerte pero ¿qué le pasó a Agustín? le pasó que a medida que él se fue dando cuenta de su drama interior ¿cuál era el drama de él? se llama desgarramiento cada vez él quería más una vida que fuera más intelectual más limpia más espiritual de su paso por el maniqueísmo lo único que le quedó lo más firme que le quedó fue el anhelo de la pureza y de la belleza ¿dónde está la casa de la belleza? él sabía estrujar la belleza él sabía comprar belleza en los prostíbulos de Cartago él sabía comprar belleza él sabía manosear la belleza pero él no sabía él no sabía dónde estaba la verdadera belleza la palabra belleza es muy importante en toda la enseñanza de San Agustín entonces él por una parte quería una vida que fuera más limpia más espiritual más tranquila y por otro lado estaba sometido a las peores pasiones y estaba esclavizado sobre todo de la lujuria y de la codicia entonces él se sentía desgarrado y ese desgarramiento finalmente lo rompió y cuando se rompió por esas grietas entró la luz entonces primera enseñanza la enfermedad es una oportunidad porque la enfermedad te quita lo que te quitaba Dios porque la enfermedad te da la oportunidad de encontrarte con ese Dios que estaba demasiado lejos porque tú estabas impermeabilizado y así es muy difícil cuando uno está impermeabilizado segundo la persona que tiene enfermedad tarde o temprano pide ayuda y el que pide ayuda ya está muy cerca de Dios muy cerca te acuerdas la frase de Jesús no pidan y se les dará llamen y se les abrirá una vez más la persona autosuficiente no pide no llama él compra él compra él contrata él compra y contrata y cree que puede comprar y contratar todo como un amigo que cuenta en su conversión que él era supremamente arrogante seguro de sí mismo entonces como tenía algunos problemas fue un del psicólogo entonces le dice al psicólogo y le voy a advertir una cosa primera sesión le voy a advertir una cosa el tema de mi prepotencia porque yo sé que yo soy prepotente pero el tema de mi prepotencia lo vamos a hablar cuando yo diga si el tipo tenía el control de todo él no pide ayuda él compra él contrata es uno de los problemas que tiene la facilidad económica y que tiene el poder por eso decía San Basilio Magno que es difícil es difícil para la persona que tiene mucha facilidad económica mucho poder descubrir el evangelio muy difícil porque está acostumbrado a no él no pide yo para que pido yo para eso pago pagué este servicio hágame el favor porque me trajeron esto yo pagué otra cosa aquí con quien hablo ese es el lenguaje que todo rico sabe todo rico sabe aquí con quien tengo que hablar donde se llena acá y tiene influencias pero y que pasa cuando esa persona experimenta la debilidad en su propio cuerpo que pasa cuando esa persona no logra levantarse de una cama por la depresión que pasa cuando esa persona no logra dormir que pasa cuando lo atormentan pensamientos recuerdos o remordimientos que pasa cuando no logra él controla a todo pero tiene una hija que hace lo que se le da la gana y que lo hace sufrir mucho y a la hija no la ha podido controlar que pasa con esa persona finalmente esa persona termina pidiendo ayuda y eso es lo mejor que te puede suceder pedir ayuda tercero la enfermedad es un lugar de bendición porque es lugar de bendición es lugar de bendición porque ya vimos lo que sucede del lado del enfermo que se le cae gran parte de la soberbia no se le cae toda pero se le cae gran parte de la soberbia y cada cosita que le van haciendo a uno no eso eso también bueno y aquí le traje estos pañales para quien para usted bueno vale si eso es complicado cuando le toca a usted los pañales y usted adulto y con pañales eso es complicado entonces usted se le va cayendo la soberbia y uno trata de mantener más o menos así pero se le cae la soberbia y si no se le ha caído con el otro golpe hasta que al fin se le cae y se le cae y se le cayó luego que más pasa ayuda pedir ayuda eso es una gran bendición y que más pasa que cuando cuando llega la otra persona las personas que realmente ayudan a los enfermos eso es una hermosura porque que no lo haga por dinero así gane dinero pero que esa no sea la motivación que no lo haga por dinero que no lo haga por otra razón sabes lo que le estás dando tú a ese enfermo le estás dando amor pero amor destilado mira es lo que sucede entre aquel que cuida a un enfermo por vocación con amor y el enfermo que recibe cuidado eso que sucede ahí eso tiene sabor de Dios eso tiene sabor de Dios eso es grandioso porque la persona que está atendiendo está haciendo yo sé que parece exagerado pero está haciendo las veces de Dios porque así es Dios con nosotros Dios nos atiende así Dios se agacha ese es el buen samaritano mis hermanos ese es el buen samaritano es el Dios que se agacha por eso por eso las personas que tienen a su cargo otras personas por vocación con amor raramente o nunca sufren de depresión yo dejo esa frase así yo dejo esa frase así eso es así el que vive aliviando otros dolores difícilmente cae en depresión y una de las razones es porque si tú estás sirviendo a otros sobre todo a los pequeños sobre todo a los que sufren sobre todo a los malheridos tú estás haciendo las veces de Dios yo lo he podido experimentar en chiquito en pequeñito lo he podido experimentar en ocasiones en que me concentro solamente en esto por ejemplo aquí aquí en este momento yo parto de una base nuestro Señor Jesucristo está aquí presente porque somos más de dos o tres y hemos invocado su santísimo nombre él está aquí presente número dos Jesús ama intensamente a cada uno de ustedes y él conoce sus historias y sus realidades entonces yo como predicador que fue el carisma que creo que Dios me dio yo como predicador que hago yo lo único que le pido a Jesús es tómame para dar a estas personas lo que ellas necesitan entonces hay un dicho muy bonito que se atribuye a la cultura china ese dicho dice siempre queda algo de perfume en aquel que reparte rosas está bonito eso está bonito admítame que está bonito siempre queda algo de perfume en aquel que reparte rosas entonces cuando tú vas donde el enfermo tú estás repartiendo rosas tú estás repartiendo amor cuando tú le llevas la sagrada comunión a esa persona cuando tú le llevas un poco de consuelo tantas de esas personas no tienen nadie con quien hablar tantas de esas personas se pueden desahogar contigo tantas de esas personas están cansadas de que le digan si si otra vez esa historia ya me la contaste abuelita y en cambio la persona que va de parte de la parroquia de San Juan de Ávila vuelve y le oye la historia es más le pregunta detalles y como fue aquello de ya sabe lo que va a decir pero eso es muy hermoso y si tú repartes rosas ¿qué te pasa? te queda perfume te queda perfume el perfume de Dios entonces es tremendamente sanador mire esto vale para todos los carismas pero sobre todo para los que cuidan enfermos es algo maravilloso es algo simplemente maravilloso porque porque tú te estás llenando de la presencia de Dios y tú estás haciendo algo muy grande la arquidiócesis de Bogotá tiene una patrona por favor ¿cuál es la patrona de la arquidiócesis de Bogotá? gracias a Dios el 4% de esta audiencia sabe ¿cuál es la patrona de Bogotá? Santa Isabel de Hungría fue una mujer que se quedó viuda ella se casó joven y se quedó viuda joven pero ya desde el tiempo de su matrimonio ella tuvo prácticamente una obsesión con la caridad y sobre todo la caridad hacia los enfermos cuando murió el esposo ya dije que se quedó viuda pronto ella creo que no tendría 30 años cuando se quedó viuda ella inmediatamente dijo ¿ahora qué hago? ¿me voy al gimnasio? entonces ella decidió ella decidió servir servir y se dio cuenta que servir en lenguaje nuestro era adictivo era adictivo servir era adictivo cuando es este tipo de servicio servir es adictivo ¿en qué sentido es adictivo? que es lo mismo que le pasaba a San Camilo a San Camilo hay que conocerlo más me hacen el favor hay que conocerlo más y hay que amarlo más es un hombre extraordinario ese fue otro adictivo con los enfermos Santa Isabel atendía sobre todo enfermos entonces Santa Isabel pedía que son las cosas que la gente dice pero esto es loco pues si es loco ella pedía que le reservaran para el cuidado los enfermos más graves o más repugnantes dice uno pero ¿por qué hace eso? sobre todo una mujer que había sido de alta sociedad y que todo ese tipo de cosas que para algunas personas son importantes pero es que ella se había vuelto adicta pero adicta ¿a qué? adicta a lo que se siente cuando de verdad hay amor y hay servicio y yo quisiera que nosotros llegáramos a volvernos así adictos adictos en eso de amar adictos en eso de verdaderamente amar es tan profundamente liberador el libro de Tobías en el capítulo ahora no sé si es el 11 el 12 o el 13 perdón el libro de Tobías en el discurso que Tobías le da a su hijo en ese discurso otras Biblias llaman a ese papá Tobit y al hijo le llaman Tobías en el discurso de Tobit en el discurso de Tobit a Tobías resulta que este hombre le dice la limosna cubre pecados muchas veces lo que se necesita para que tú te sientas perdonado no es tanto ejercicios de mucha recordación mucha mente hay personas que se confiesan y no se sienten perdonadas la experiencia de sentirse perdonado crece crece se vuelve fuerte en ti cuando sirves porque es sentir que el Dios perdonador obra en ti entonces yo he visto por ejemplo que algunas personas que tienen severos traumas post aborto usted sabe que el aborto deja unos traumas terribles personas que tienen un severo trauma post aborto han asistido a congresos de sanación le han pedido a cuanto padre aparece por ahí padre por favor impóngame la mano impóngame la mano hasta que el padre dice le voy a poner la mano oiga personas que tienen su trauma terrible y es que oren y que oren y que oren por mi si yo creo en la oración de hecho vamos a terminar como ya dijimos con una oración por supuesto que yo creo en la oración pero quiero decirte que lo más sanador que lo profundamente sanador está en el servicio sobre todo en el servicio a los necesitados hay cosas que no se pueden pagar mira la sonrisa de un niño que te agradece eso es una cosa absolutamente increíble la alegría que se le puede llevar a un niño la sonrisa de ese abuelito de esa abuelita que se siente amado por ti esas personas yo una vez acompañé precisamente en esta parroquia estaba acompañando para distribuir la sagrada comunión fue una circunstancia que se presentó la comunión la llevaba una señora la que llevaba usualmente la comunión era una señora es lo que quiero decir ese día pues yo era el que portaba la santísima eucaristía pero entonces entro yo a un cierto hogar visitado muchas veces por esta dama oiga y apenas entra ella la enfermita no me conocía a mi esa aquella abuelita no me conocía a mi pero a la otra señora si la conocía obviamente cuando la le sonríe ay que bueno que vino eso eso ver esa sonrisa ver eso lo necesita tu alma eso es lo que te cura la depresión eso es lo que te hace sentir que si tienes un lugar en la tierra y si tienes una misión en este planeta ver esas sonrisas recibir esos abrazos recibir esos agradecimientos eso es lo que le da sentido a la vida llega un momento en el que ganar más dinero no le va a dar más sentido a tu vida llega un momento en el que tener otro título u otro cartón de otro congreso colgado en la pared de tu consultorio de tu casa no te va a dar más felicidad quizás ha llegado el tiempo en el que nosotros nosotros nos debamos volcar a ese tipo de obras de amor y de misericordia y eso es increíblemente sanador mis hermanos el señor nos llama para que seamos testigos de la misericordia que no pase sin más esta preciosa jornada mundial del enfermo vigésima octava jornada mundial del enfermo que no pase así no más en nuestras vidas cada uno puede hacer algo no todos tenemos los mismos dones no todos tenemos los mismos carismas pero piensa que si hay algo que puedes hacer y termino con un pensamiento que es del papa francisco a veces las personas que más te necesitan están en tu propia casa y a veces las personas que más marginamos están en nuestra propia casa atención por favor a la manera como tratamos a los más pequeños a los más solos a los discapacitados a los enfermos a los adultos mayores atención por favor y una noticia muy triste 11 de febrero de 2020 jornada mundial del enfermo en este día no sé si fue escogido a propósito el gobierno de España abre proceso para la legalización de la eutanasia en todo el territorio español ahí te das cuenta por supuesto un mundo que no sabe de esto que no sabe de amor que no sabe de dignidad de la persona que no sabe lo que se siente que no sabe lo que se vive cuando tú por fin te abres al servicio un mundo que no sabe de eso lo único que sabe hacer con los enfermos es matarlos lo único que sabe hacer con los fetos que estorban es matarlos lo único que sabe hacer con el anciano que es la legislación que quieren imponer en Holanda darles pastillas gratuitas a los que tengan 70 años o más para que se puedan suicidar para no consumir más recursos del Estado el Estado te da esta pastillita y entonces tomarse la pastillita la pastillita eso es lo que quiere el gobierno de Holanda un mundo que le da la espalda a Dios bien lo decía San Juan Pablo II el mundo que le da la espalda a Dios termina dándole la espalda al hombre eso es entonces la persona sola la persona triste la persona desvalida la persona discapacitada la persona anciana a matar a matar y a matar Cristo tiene otra lógica y la lógica divina de su corazón el perfume que exhala su sacratísimo corazón estoy seguro que es el que necesita nuestra tierra Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén y al Primo